Uno de los segmentos más esperados en Simplemente Corrientes y tiene que ver con el Taekwondo. Exhibiciones de danes, de cinturones negros, graduación. Es un día especial, en un año especial. Este fue un año donde hemos consagrado campeones mundiales, donde tenemos a Laura que es regata de oro. Abrimos más de 25 filiales en varias provincias, 10 de ellas en el interior de Corrientes. Y hoy estamos haciendo el examen final de graduaciones para los que se gradúan para primer dan, segundo, tercer dan y los que están haciendo su revalida de danes. ¿Qué significa para ustedes? Y esto es un ciclo, el ciclo de un trabajo que está planificado de hace mucho tiempo y que tiene que ver con el 2013. Donde hoy estamos cerrando un programa de trabajo que veníamos desarrollando con toda esta gente. Y que es lo que nos sustenta y nos hace ver un futuro mejor. Seguramente con la satisfacción del deber cumplido. Siempre. Por suerte, hasta el día de hoy hemos cumplido en tiempo y forma con todos los objetivos que nos propusimos. Todo nuestro calendario anual se cumple en tiempo y forma. Y esto es un logro más. A horas previas de la Navidad, ¿cuál es el mensaje? Paz, amor y familia. Creo que es lo que necesitamos los argentinos desde el taekwondo. Trabajamos para que sucedan esos tres factores. Y ese es el mensaje que nos deja el taekwondo para nosotros al ser un arte tan noble con principios tan nobles. Gracias como siempre. A ustedes, muy amables. Gracias.